El Consejo de la Judicatura de Coahuila suspendió de sus funciones a seis jueces civiles y 12 secretarios de acuerdo y trámite, investigados por la Fiscalía General de ese estado por 100.000 créditos del Infonavit que al parecer fueron emitidos y validados de manera fraudulenta en distintos estados, esto en información de la jornada. Se estuvieron revisando algunos expedientes, se hicieron algunas diligencias y luego de realizarse visitas extraordinarias, el Consejo determinó iniciar procedimientos disciplinarios en contra de siete jueces y 12 secretarios de acuerdo de los municipios de Torreón, Parras y Sabinas, informó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Miriam Cárdenas Cantú. De acuerdo con el abogado Mario Alberto Sánchez Úniga, los jueces, con la complicidad de funcionarios y empleados del Infonavit y validaron contratos de compra-venta de viviendas en distintos estados que fueron arrebatadas a quienes originalmente las tenían asignadas. Después las casas fueron puestas en venta nuevamente. Fíjense nomás esta situación fraudulenta que hicieron y yo creo que no es el único caso, compas. Hay más casos de esta situación, por ejemplo, en los héroes Tecamax. Hay también casos de irregularidad en las viviendas. ¿Por qué? Porque llegan a invadirlas y por parte de esta agrupación de antorcha campresina o campesina, no, que no tiene nada de campesina, pero también hay una investigación, se supone que debe haber una investigación acerca de ello. Pero bueno, ya se están dando las primeras suspensiones, sin embargo, hasta no verlos en prisión, obviamente juzgados, pues no podremos cantar en esta situación en un triunfo para aquellos que fueron defraudados por este instituto, que de hecho debería, no voy a decir, bueno, debería de desaparecer, compas, porque esto es de verdad increíble que hayan participado y no se hayan percatado de esa situación, obviamente por permitir lo que hicieron estos seis jueces, ¿verdad?, utilizando sus influencias. Y hay más casos, como les vuelvo a mencionar, compas, espero que sea el principio de algo, pero como digo, hasta no ver, no creer, por ahí se podría decir, y bueno, no solamente les deben de quitar el fuero, sino también quitarles la inmunidad por lo que hicieron, por haber afectado a mí, vamos a decir en este caso a cientos de familias, no, fueron, si fueron 100 mil créditos estaríamos hablando de casi 100 mil familias o menor a 100 mil familias, imagínense cuánto no pasó, compas, y les cuesta trabajo sacar, luego además con lo que te da para el crédito Infonavit, pues es bien poco, compas, y ahora con estos recortes, pues imagínense, supuestamente va a aumentar el salario, pero no va a ser suficiente mientras siga la inflación elevándose. Opa, les agradezco, y ahí estamos al pendiente de esta situación. Saludos.